Aquí te escribo En otro intento por sentirte cerca sin poder tocarte Aquí bebiendo de tu imagen Imaginándote en carne propia besándome como nunca Como si fuera el último de los días Como si fuera la última noche Sin poder decirte que te amo como nunca Sin poder arrojarte palabra para que me escuche Sin poder sentirte al viento cerca Sin poder tocar el aire que respiras con mis labios Sin poder amarte nuevamente Con la mirada profunda que nace el amor a tus ojos Es mi mirada Son mis ojos Ciertamente mis labios se mueren De la sed, del sudor de tu piel Sin poder tocarte Sin poder sentirte Sin poder mirarte Tan siquiera Sin poder decirte Que te amo como nunca Sin poder arrojarte palabras Para que me escuche Para que me escuche Sin poder sentirte al viento cerca Sin poder tocar el aire que respiras con mis labios Sin poder arrojarte con mis labios Sin poder amarte nuevamente Con la mirada profunda que nace el amor a tus ojos Otra vez Es mi mirada Es mi mirada Son mis ojos Es mi mirada Son mis ojos Es mi mirada Son mis ojos 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 Son mis ojos